Hola compañeros, yo soy Néstor Mauricio y les voy a presentar mi proyecto de basura electrónica, que en este caso es un avión. Los materiales que yo utilicé son alambre de cobra, dos ventiladores, un soporte de memoria de SIM, dos transisores, un chip y una parte de tapa de un CIDROM. Las herramientas son pinzas, un desarmador en cruz y un silicón. El paso uno es cortar el alambre de cobre y alinearlo. Paso dos, conectamos el alambre de cobre con los ventiladores. Paso tres, empezar a darle forma a la estructura del avión con el alambre. Paso cuatro, de un lector de CD desármalo y quítale la tapa para realizar el alerón. Paso cinco, amarrar el alerón con cable de cobre delgado. Paso seis, se realiza la base para el despegue, pegando el soporte de SIM con los dos transisores con silicón. Paso siete, realizar la parte trasera de despegue con el chip pegándolo con el silicón. Y eso sería todo.